Chicos vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la muerte de Diego Armando Maradona Vamos a ello Hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar varias noticias sobre la muerte de Diego Armando Maradona El astro argentino que ha fallecido hoy a los 60 años de edad Ex azulgrana mito del fútbol que nos ha dejado a causa de un paro cardiorrespiratorio Su muerte ocurrió mientras él mismo se encontraba en su casa en el barrio de San Andrés En la localidad argentina de Tigre recuperándose de una reciente operación en la cabeza A la que tuvo que someterse el ex futbolista quien había estado delicado de salud recientemente Debido a un coágulo cerebral que lo obligó a pasar por el quirófano Había logrado sobreponerse a la operación y el pasado 30 de octubre había cumplido los 60 años de edad Sin embargo la estrecha situación hizo que el físico de Maradona no diera más Haciéndolo fallecer y dejando huérfano Así el mundo del fútbol figura principalmente en el Napoli de Italia Club que ganó gran notoriedad gracias a la incorporación del Pelusa en el año 1984 Y hasta inicios de la década de los 90 Maradona fue un astro con el balón en los pies Y una enorme fuente de inspiración para todos los amantes del fútbol Y para los jugadores argentinos principalmente Sus grandes actuaciones le valieron a la selección albiceleste La consecución de la Copa del Mundo de Fútbol en el año 1986 En la que el destacado jugador marcó uno de los mejores goles de la historia del fútbol El Barcelona siempre guardará un lindo recuerdo de Diogo Armando Maradona No solo por su enorme influencia en el entorno mundial del fútbol En la historia del deporte y en la carrera de Lionel Messi Máxima figura en la cronología del club laulana Lo cierto del caso es que Diego perdurará para siempre en la memoria barcelonista Gracias también a su paso por el club entre 1982 y 1984 El autor de la mano de Dios disputó un total de 58 encuentros con la camiseta azulgrana En los que marcó 38 goles y repartió 24 asistencias Aunque fueron solo dos años de matrimonio entre el club culé y el astro argentino Este tiempo le alcanzó a Maradona para colaborar en la obtención de una Copa del Rey Una Copa de la Liga de España y una Supercopa de España Y aquí podemos ver en Twitter la despedida del FC Barcelona El Barça expresa su más sentido pésamen por la muerte de Diego Armando Maradona Jugador de nuestro club e icono del fútbol mundial Descansa en paz Diego así se despide el club azulgrana del astro argentino Incluso en Argentina su país natal han declarado 3 días de duelo nacional Y es que al astro argentino intentaron reanimarle hasta 9 ambulancias sin éxito Y nos dejó como decimos este miércoles que ya está en la historia negra del fútbol Argentina que le veneraba le rendirá un merecidísimo homenaje una vez fallecido La presidencia de la República Argentina decretó 3 días de duelo nacional por su fallecimiento El 10 seguirá en el corazón de todos los aficionados al fútbol Y no en vano los más grandes del deporte enseguida lo despidieron en las redes sociales Y es lo que vamos a ver ahora chicos El mundo del fútbol ha llorado la muerte del crack argentino Aquí podemos ver la asociación de fútbol argentino a través de su presidente Claudio Tapia Manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda Diego Armando Maradona Aquí podemos ver a Cristiano Ronaldo como también se despide con una foto junto a El Pelusa Podemos ver a Kylian Mbappé también como se despide en Twitter Sergio Ramos dice Diego Armando Maradona El Pelusa, el 10, la mano de Dios, el pibe de oro, el fútbol Gracias Diego, descanse en paz Maradona Luis Suárez se despide también y dice mucha fuerza a la familia de un grande historia del fútbol mundial Descanse en paz Diego Armando Maradona Tenemos a Iker Casillas, día triste para el fútbol Ha fallecido Maradona, descanse en paz, genio de este deporte Aquí podemos ver a Marcus Rashford también como se despide del Pelusa Oliver Torres también Podemos ver aquí a Víctor Sánchez Multitud de personas relacionadas con el mundo del fútbol Que se han despedido del astro argentino Vamos a ver ahora chicos que mensaje ha dejado Lionel Messi al respecto Y es que Lionel Messi y Diego Armando Maradona coincidieron y tuvieron diferencias en muchos aspectos Pero el respeto del actual jugador del Barcelona hacia el astro albiceleste Y campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol de México en 1986 Siempre perduró Un mensaje textual que dice Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol Nos deja pero no se va Porque el Diego es eterno Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él Y quería aprovechar para enviarle el pésamen a su familia y amigos Que descanse en paz A pesar de los altos y bajos en su relación La figura de Maradona es indudablemente influyente para Messi Quien como la mayoría de los argentinos Creció con los destellos de calidad del exjugador del Napoli Entre otros clubes Como ejemplo principal Los episodios más similares entre los dos fenómenos suramericanos Fueron quizás los de las similitudes de los goles Que Leo anotó ante el Getafe y el Español en 2007 Calcando casi a la perfección el par de anotaciones Que el Diego hizo ante Inglaterra en el Mundial del 1986 Driblando a la mayoría de los rivales Y haciendo la mítica y criticada mano de Dios La ilusión de toda la nación argentina Se volvió realidad entre 2008 y 2010 Cuando Diego Armando Maradona Asumió las riendas de la selección de su país Y coincidió con Lionel Messi de apenas 21 años Que tenía un rato deslumbrando a los fanáticos del fútbol En el FC Barcelona Aunque el paso del pelusa por el combinado nacional Fue bastante duro Logró clasificarse para el Mundial de Sudáfrica 2010 In extremis Tras vencer a Perú en la última fecha Con un gol de Martín Palermo Ya en la cita global La selección argentina se impuso sin mayor problemas Ante Nigeria, Grecia y Corea del Sur En la fase de grupos Y ante México en los octavos de final Pero el sueño mundialista de la dupla Maradona-Messi Acabó en los cuartos Cuando una gigante Alemania los eliminó por 4-1 Haciendo que los suramericanos se despidieran del torneo Y dejando al jugador del Barcelona Con un registro de 0 goles en los 5 partidos que disputó Aquí podemos ver el post de Messi Con Diego Armando Maradona Que recuerdo os deja Diego Maradona El día de su muerte Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!